¿Por qué es importante realizar actividad física? Bueno, creo que simple y sencillamente, y la más importante es por el bienestar, ¿no? Cuando alguien hace ejercicio, como comentaban acá mis compañeras, no solamente es para el bienestar físico, sino mental, ¿no? Encuentro que cuando, por ejemplo, cuando corres, o cuando haces yoga, o cuando haces algo que requiera de tu concentración, realmente entras en un estado meditativo, ¿no? Y puede ser un momento para tomar decisiones, simplemente para aclarar tu mente, ¿no? Para, no sé, resolver dudas, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, creo que por el bienestar físico, mental, emocional, de todo, es bueno realizar actividades, cualquier tipo.